el ser humano tiene dos maneras de desplazarse de manera natural por sí mismo una es caminando cuando caminamos no hay ninguna fase de vuelo siempre hay un punto de apoyo un pie en el suelo y el talón es lo primero que contactamos pero cuando el ser humano se desplaza corriendo y por tanto sí que hay una fase de vuelo para amortiguar esa caída lo que hacemos es apoyar la parte media del pie porque porque es la manera natural de que nuestro arco plantar que es nuestro muelle natural amortigüe la caída pero simplemente eso es que además aparte de amortiguar la caída el arco plantar se carga de energía y nos ayuda en el siguiente impulso pues bien cuando corremos apoyando de talón además lo que sucede es que ese impacto como el pie no amortigua lo recibimos y repercute en nuestras articulaciones tanto en el tobillo en la rodilla en la cadera en la espalda y en las cervicales y hay mucha literatura científica que dice que ese impacto continuo de apoyo de talón nos está produciendo a medio y largo plazo un gran número de lesiones independientemente del ritmo que vayamos es igual que sea dos minutos 50 el kilómetro a tres que seis seis y medio esa continuidad de impactos en el talón tantas miles de zancadas en entrenamientos y competiciones como decimos repercute en muchas lesiones pues bien hasta los años 70 las zapatillas no tenían apenas amortiguación y por tanto el ser humano corría bien ya apuntaban en estudios de la época que más del 80% de los corredores apoyaban de medio pie y eso aparte de un mejor rendimiento hacía que el corredor se lesionara menos con la aparición de finales de los años 70 principios de los 80 la amortiguación y por el bombardeo de las marcas deportivas de de una importante amortiguación en el talón diferentes tipos de amortiguaciones el ser humano cambió la praxis y pasó de más del 80% de correr apoyando el medio pie a más de un 90% los corredores populares más de un 90% apoyan impactando con el talón y como hemos dicho ese impacto repercute a media y largo tiempo en lesiones pues bien que hemos hecho en fbr en fbr nuestro concepto lo que trata es de diseñar una zapatilla que prescinde estratégicamente del talón para que para facilitar ese apoyo de medio pie con lo cual nuestro talón queda flotante nunca va a impactar en el talón y por tanto vamos a prevenir un gran número de lesiones vamos a prevenir un gran número de lesiones pero además vamos a favorecer al corredor popular que tenga un mayor rendimiento dos grandes ventajas que ninguna otra zapatilla actual del mercado facilita por la tercera ley de newton sabemos que cuando un objeto choca contra otro ese otro objeto devuelve en la misma intensidad esa fuerza por tanto cuando el ser humano está en reposo como estoy yo ahora tenemos el centro gravedad en medio de nuestro tronco a la altura del ombligo si proyectamos ese ese centro gravedad en perpendicular el suelo cuando nuestro punto de apoyo nuestros pies están precisamente debajo de la perpendicular por esa ley de newton esa tercera ley de newton si hacemos fuerza hacia el suelo nos vamos hacia arriba acción reacción por tanto que tenemos que hacer donde tenemos que tener nuestro punto de apoyo cuando queremos correr hacia adelante pues precisamente nuestro punto de apoyo deberá estar detrás del centro gravedad para empujar hacia atrás para ir hacia adelante lo que sucede con las zapatillas con amortiguación en el talón sobre todo los corredores populares que es donde mayor éxito está teniendo el concepto de fbr es que sin querer por falta de información sobre todo por falta de entrenadores que les aconsejen y les orienten suelen poner el pie muy adelantado muy delante del centro gravedad y esto lo que hace es facilitar ese impacto del talón que es lo que queremos evitar y tenemos una sobre zancada con las zapatillas con amortiguación del talón estas nos facilita poner como decimos ese pie demasiado delante y vamos a tardar más en tener el pie detrás de nosotros para empujar y correr con este diseño del concepto de fbr que prescinde estratégicamente del talón facilitamos el que el pie caiga lo más cercano a nuestro centro de gravedad y por tanto lo que va a pasar es que va a amortiguar esa caída con el medio pie e inmediatamente va a impulsar en para la siguiente zancada y la tercera gran ventaja del concepto de fbr es la energía elástica que aporta para correr para nuestro rendimiento la energía elástica nada más nada menos es que aprovechar nuestros elementos elásticos musculares para tener un mayor rendimiento bien como sabemos nuestros músculos tienen unos elementos elásticos cuyas propiedades nos permiten estirarnos y contraernos vamos a simular vamos a hacer de manera visual cómo actúa nuestra energía elástica con estas gomas y este calcetín esta parte de abajo va a simular esto sería el pie un pie y esto sería el talón aquí estaría el resto del pie planta y dedos esta goma elástica va a simular los elementos elásticos del sóleo y del gemelo y este de aquí detrás el tendón de aquiles que es el tendón más poderoso del ser humano el más fuerte cómo actúan estos elementos elásticos cuando el corredor popular talona cuando el corredor popular talona que la secuencia es impacto del talón nos comemos el impacto porque nuestro arco plantar no ha trabajado no ha hecho su función no ha amortiguado esa caída y por tanto ese impacto repercute en nuestras articulaciones de tobillo rodilla espalda lumbares y cervicales y la secuencia es impacto del talón planta impulso impacto del talón planta impulso como decimos como indicamos en esta en este vídeo cómo actúan y cómo trabajan nuestros elementos elásticos al apoyar el talón como veis no trabajan el cuerpo avanza y por la contracción concéntrica de gemelo y sóleo impulso doy otra zancada nuestros elementos elásticos no trabajan el cuerpo avanza y a continuación por el trabajo de gemelo y sóleo impulso pero cómo trabajan estos elementos elásticos cuando corremos de manera natural apoyando de medio pie nuestro talón queda flotante nuestra secuencia sería apoyo de medio pie el talón baja queda flotante impulso estamos corriendo hacia allá apoyo de medio pie baja el talón queda plano impulso bien esto sería el trabajo de nuestra energía elástica como veis el talón baja los elementos elásticos se cargan de energía el cuerpo avanza y aparte de la contracción voluntaria gemelo y sóleo nuestra energía elástica y nuestro arco plantar que es un muelle como hemos dicho nos ayuda en el impulso y esta energía es gratuita esta energía elástica nos ayuda en cada impulso en cada zancada nuestro vuelo es más largo nuestro nuestro rendimiento es más eficiente y por tanto mayor bueno una vez ya tienes por primera vez las fbr en tus manos y evidentemente vas a querer aprovechar todas ventajas que aporta darte dos indicaciones simplemente una que es posible que la primera vez que corras con ellas por el mal vicio de talonar durante muchos años que impactes apuntando los dedos del pie hacia arriba que es la manera normal de talonar cuando talón o apoyó el talón de eficientemente una técnica como hemos hecho deficiente nuestros dedos están apuntando hacia el cielo cuando utilizas fbr si apoyas de esa manera eficiente vas a apoyar primeramente con esta esquina y es posible que notes una presión el concepto fbr está diseñado específicamente para que si notas esa presión te lo indique la propia zapatilla para que hagas el gesto correcto lo adecuado es que apoyes delante primero que luego baje toda la planta del pie para luego impulsar es decir apoyo delante bajo el talón impulso y te vas a sentir muy cómodo tan cómodo que lo normal es que quieras hacer el primer día 5 o 10 kilómetros porque porque el ser humano corre así de la manera natural es apoyando delante pero en fbr también hemos pensado cómo acompañarte y cómo guiarte y por eso dentro de la caja zapatillas vas a ver un método de entrenamiento un método de entrenamiento que se llama fbr para que te acompañe con el uso de las zapatillas para que tú las incorpores a tus entrenamientos habituales de manera progresiva porque de esta manera vas a conseguir en pocas semanas que tu zancada sea correcta y más eficiente y sólo hay dos ejercicios que tienes que hacer antes de empezar a correr para que ese apoyo sea correcto es dando unos pequeños saltos sobre el sitio verás que siempre vas a caer en la parte delantera porque es lo natural cuando hay fase de vuelo no te quedes de puntillas es decir no saltes y te quedes de puntillas apoya la parte delantera y baja a continuación la planta para impulsar apoyo delante planta impulso hemos dicho que si apoyo detrás voy a notar esa presión la zapatilla me lo va a informar en el momento que apoyo delante no voy a notar nada y a continuación empieza a correr con zancadas cortitas para que la técnica sea 100% eficiente con esto vas a aprovechar fbr para toda tu vida vas a tener un menor número de lesiones y tu rendimiento será mayor